Esta la hice bae, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Son tantas cosas que yo te quiero hacer Las posiciones para mí me las sé Si te gusta el lujo podemos prender Cuando te sitas sola Te solo me llamas, me llamas, me llamas Te lo hago todo el día Te llamas, me llamas, me llamas Y te la saco todo el día Yo solo tu y yo It's the right stick up and then put it in for the head One shot Boom Otro para grabarte cuando me lo mames Esta gente tirándote a juego y yo siete puntos de gane Como un kilo para el nivel de sugi Fui donde Rusia y busqué la franco y el rubí Esto es la posetería Escuchando mis temas y los del mar Y ella me llama, me llama, me llama Y te lo hago a buscar Me llama, me llama, me llama Sí, vamos allá ¡Bum! Wow, shit Hey, it's game night It's gonna be more harder What free kill Yeah, it was right there Alright, give me that shot Alright, that was a free shot It's alright Empty shit Bro, why are you sleeping Come on Stop sleeping Hey, it's not me It's the lights It's modded Remember that, it's modded Oh, fucking taking cover I see What you mean I was not taking cover No weather, nigga Uh, I'm going to go to the fucking recording Guess who's first place Let me get the last kill Yeah, let's do the upgraded one Souljai Souljai